hola hola con todas mis chicas bellas cuponeras bienvenidas una vez más a mi canal cupones gratis espero que se encuentren muy bien el día de hoy bueno mis amores hoy les quiero compartir los libritos de cupones que llegan esta semana que va a ser pues la semana comenzando desde el día domingo sé que muchas reciben sus cuponcitos antes así que bueno aquí les quiero compartir las fotos de los cupones que van a recibir quiero agradecer a mi amiga bella pineda la que siempre 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 está pendiente de enviarme las fotitos de los cupones que van a llegar muchísimas gracias por su ayuda y por su apoyo mi amiga bella así que bueno mis chicas esta semana estaremos recibiendo dos libritos de cupones que será uno de SmartSource y uno de RetailMeNot así que bueno pónganse cómodas y vamos a comenzar bueno vamos a estar comenzando con lo que va a ser el SmartSource en este mis chicas vamos a recibir un cupón de 6 dólares en 2 en productos Claydor también vamos a recibir un cupón de 2 dólares en un producto Claydor vamos a recibir un cupón de 2 dólares en un producto Claydor que es para este el Road Touch que es para las ganas y vamos a recibir también lo que va a ser un cupón de 6 dólares en dos cajas de productos Claydor pero de los que son color Crave o Specialty Blondie que son los que están en la parte baja de aquí de el librito en la siguiente página podemos ver que vamos a estar recibiendo un cupón de un de 2 dólares para productos Downy que será de 33.8 onzas y un cupón de un dólar para productos Downy también de 16.9 onzas que son estos cuponcitos que van a estar llegando esta semana también vamos a estar recibiendo un cupón de 50 centavos en un producto Palmolive este cupón mis chicas lo podemos utilizar en la compra de los productos en la tienda de Walgreens si ustedes todavía no han hecho ese especial pueden usar este cupón ya que dice de 18 onzas en adelante así que si podemos utilizar este cuponcito siguiente página vamos a estar recibiendo en este cupones para estos productos de almendras de un dólar 50 en la compra de dos y también vamos a estar recibiendo un cupón de un dólar en las bolsitas de 10 onzas o más grandes vamos a estar recibiendo también un cupón de 75 centavos para estas galletitas va a llegar también cuponcitos para estos productos de de lactate de la cantidad de dos dólares en uno y aquí califican varios de ellos vamos a recibir cupón de tres dólares para gotas de los ojos de esta marca de aquí también vamos a estar recibiendo un cupón de tres dólares también para estas gotitas para los ojos vamos a recibir un cupón de seis dólares en productos para los carros aceites vamos a recibir un cupón en un producto de estos para depilación también vamos a estar recibiendo lo que hacer un cupón de un dólar para los productos de cortison se quedan buenos en walmart estos también vamos a estar recibiendo un cupón de dos dólares para productos de cortison estos son otra variedad también suelen quedar bien en la tienda de walmart cuponcito de 75 centavos en los luigies si ustedes les reciben estos cupones en dólares estaría súper bien también tenemos un cupón de un dólar para revistas cupones que casi nunca utilizamos y un cupón también de un dólar en revistas cupones que ni idea mis chicas jamás he utilizado cupones para comprar revistas recibiremos cupón de un dólar para miel o también para la mezcla de los pancakes esto también la pueden encontrar en walmart mis chicas si se les ofrece vamos a tener también cupón de un dólar en dos en esta salsa vamos a tener aquí buenos cupones de lo que va a ser productos de estos aromatizantes compra uno y llévate el segundo gratis vamos a tener cupón de tres dólares en las cajitas de los air weeks también que son el kit vamos a tener un cupón de un dólar 50 también en cualquier producto de estos aceititos de la marca también de air week y también vamos a tener un cupón de un dólar 50 centavos en la compra de los que vienen cinco refills en el librito del retail minot mis chicas vamos a estar recibiendo cupones de l'oreal así que bueno vamos a ver cuáles son los cupones que vienen aquí recibir también cupones de l'oreal estos cuponcitos están de dos dólares en la compra de un tinte de la marca l'oreal también tenemos este de cuatro dólares en la compra en dos productos de tintes l'oreal y vamos a tener un cupón de un dólar en lo que son estos rolones que son creo que son estos como para disimular a las canas de estos botecitos verdes vamos a estar recibiendo cupón de un dólar también vamos a estar recibiendo cupones de cuatro dólares off en la compra de dos shampoos garnier que va a ser un buen cupón también mis chicas vamos a estar recibiendo lo que va a ser un cupón de dos dólares o en un producto de el cabello tintes de cabello de la marca de garnier un cupón de un dólar para m&m's también estos son nuevos m&m's vamos a recibir dos cupones diferentes de los vamos a estar recibiendo un cupón de dos dólares para estos productos que son los de botecito blanco y también vamos a estar recibiendo uno de un dólar para estos otros o que son diferentes vamos a recibir también un cupón de 50 centavos para este papel higiénico esta marca de aquí vamos a recibir también un cupón de un dólar en tres cereales kilos y también vamos a recibir un cupón de un dólar en tres pop stars también de la marca de que los vamos a recibir un cupón de un dólar para estas salchichas y vamos a recibir cupones para productos crees vamos a recibir un cupón de dos dólares para estos productos gums de crees vamos a estar recibiendo también un cupón de un dólar un cupón de un dólar en una pasta de dientes crest de 3.0 onzas y excluye las de 4.6 aquí dice las que excluye vamos a estar recibiendo también cupones en estos gas ex de un dólar vamos a recibir cupón de tres dólares también para estos otros productos de aquí que son este algo como de fibra vamos a recibir un cupón de un dólar también para estos otros productos la verdad yo casi nunca cuponé estos y también vamos a recibir un cupón de dos dólares para estos productos de estos botecitos naranjas vamos a estar recibiendo lo que va a ser también un cupón de tres dólares en estos botecitos del persil que son como los los a las bolitas estas y un cupón de un dólar para lo que van a ser también productos persil y bueno mis chicas bellas eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado muchísimo como les digo y siempre les dejo saber mis amores muchas veces varía un poquito en lo que es recibir los cupones varía mucho los cupones que vamos a recibir de un estado a otro por lo general a mí no me llegan los cupones de l'oréal ni tampoco otros cupones pero se hace lo que se puede con lo que se tiene así que pues mis amores esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que lo hayan disfrutado no se olviden de regalarme un like al vídeo si les gustó comparte este vídeo también para que otras personitas aprendan a utilizar cupones no se olviden de suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho y activar la campanita para que youtube les avise cada vez que hay un nuevo vídeo y conmigo mis chicas bellas será hasta la próxima besitos bye